Hola, ¿qué tal amigos? Soy Héctor Jiménez y quiero invitarlos a que vengan a Puerto Vallarta. Este destino está increíble, me lo he pasado de una manera espectacular y también disfruté mucho aventarme del paracaídas. No lo volveré a hacer, pero lo disfruté. Vengan a Puerto Vallarta, tiene un montón de actividades que hacer. Skydive, tirolesas, deportes acuáticos, fiesta, música, comida. Vengan a Puerto Vallarta, los esperamos por acá.